El rey lloró Ah, qué bueno Es decir que escuchás muy bien Pero, cómo no Es una vieja canción del rock argentino, divina Sí, 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 realmente Es muy bonita, me encanta Sí Hoy estamos así, como ciertamente encantados Por eso pensamos en esto, como una especie de cuento de hadas Aunque la vida no es un cuento No, para nada Para nada, exactamente Es un cuento muy real ¿Qué es un cuento para esto? Contame Mira, estaba pensando en compartir un tema Que el otro día lo estaba convidando en una clase Y parece que resultó muy útil en el chequeo de la semana siguiente Que es el poder comprender que El título podría llamarse ¿Tengo ganas? Comprender que hay cosas de la vida que van por el carril de las ganas Y otras que no Te cuento por qué surgió este tema en un grupo de alumnos Que se forman en esta psicología Apareció a partir de Sí, apareció a partir de Considerar que la psicología cuando nace Nace, imagínate, en 1920 Lo diferente que era la cultura Una cultura muy represiva Una cultura victoriana en Europa Tenemos que imaginar Viena particularmente Y qué lejos que estamos No solo de aquello Sino de nuestra infancia de los 50, 60 Todo cambia muy, muy rápido Y en esos rápidos cambios Una cosa que sucedió es que la psicología tuvo que cambiar Aunque todavía sucede, sí, que haya terapeutas que tratan al paciente Como si aún estuviéramos en la época victoriana Es que uno, mejor dicho, el profesional debe adecuarse a los tiempos que vive Totalmente, totalmente Eso es indispensable Y dentro de eso va sucediendo Que surgen nuevas escuelas de psicología Y esas escuelas van modificando lo que se enseña en las universidades Y lo que se enseña en las universidades Modifica con qué actitud Uno recibe a un paciente Pero Como la columna no es específicamente para terapeutas Lo que quiero decir es que Esto nos afecta a todos Porque somos pececitos que sin darnos cuenta Nadamos en las aguas de lo que se mueva socialmente Y todos estamos interpenetrados por la psicología de lo colectivo Van cambiando las costumbres Van cambiando conceptos Sin siquiera nosotros darnos cuenta Sobre todo las generaciones que van naciendo y desarrollándose Se sorprenden al ver cómo era la vida solamente 10 años antes de que nacieran Entonces, bueno, uno se encuentra con chicos Que no pueden entender que no existiera el celular Que la televisión fuera blanco y negro Y uno estuviera las 24 horas del día disponible Eso que es lo más evidente Tiene un sostén de cómo nos comportábamos Hombres y mujeres desde siempre Y una... Desde siempre, así De cambio en cambio Y en estos cambios que fue sufriendo Vivenciando nuestra sociedad Hubo un momento para los años 60 Y voy a hablar de hoy, ¿no? De los años 60 Hoy nos afecta eso En que, bueno, hubo un gran estallido social Aparecieron los hippies Fue la guerra de Vietnam Eso afectó a muchas sociedades Que se alzaron contra la guerra En pro del pacifismo Y dentro de esos movimientos Aparecían distintos terapeutas Que empezaban a hablar De otra psicología La gesta La psicología humanista Pero, ¿qué tiene que ver esto Con quien me esté escuchando? Tiene que ver con que empezó A dársele relevancia A, si lo sentís a celo Si tenés ganas Vos tenés que darte cuenta De si tenés ganas ¿Qué te pide tu cuerpo? ¿Qué te pide tu impulso? Claro Eran tantas décadas Siglos de represión De no hacer las ganas Sino lo que estaba bien visto socialmente Entonces, bueno Andábamos de miriñaque Mentalmente hablando Porque lo que estaba mal visto socialmente Implicaba exclusión Entonces apareció un gran estallido Y en ese estallido Han caído los punk Pintándose el pelo de verde Poniéndose alambres Por todos lados del cuerpo Se fue mostrando De distintas maneras La expresión Algo así como Somos libres Hacemos lo que queremos Por supuesto Igual que en la vida personal Todas las extremos Todas las polaridades Nos llevan a problemas Es decir que Dejamos de tener Los viejos problemas Para tener problemas nuevos ¿Qué implicaba? Decir lo que pensás A rajatabla Y hay gente que Se enorgullece de Yo no tengo filtros El problema es que Si no tenés filtro Vas a dañar A mucha gente Y vas a decir cosas Que a lo mejor No es la mejor parte De uno La que la piensa Entonces Pensar Que Imagínate O imagínense Todos los que están escuchando Así me lo imagino yo Les pido que me acompañen A imaginarlo Como un niño Que jugara Con un trencito A control remoto A batería Y tuviese Y tuviese Ese niño pequeño Dos vías Donde colocar el trencito Enciende el trencito Y el trencito En el aire Mueve sus rueditas Y él va a decidir Si lo pone En la vía de la derecha El trencito Va a pasar Por ciertas estaciones Sobre su mesa de juego Si lo pone Sobre la izquierda El trencito Va a atravesar Otros paisajes Como sería Con un tren De la realidad ¿No? De la realidad Adulta Imaginemos que ese trencito Fuera Nuestra posibilidad De comportamiento Y una de las vías Fuera Las ganas Esto es Hago lo que me da la gana Hago aquello De lo que tengo ganas Ahora Esto no tengo ganas No lo voy a hacer La otra vía sería La vía de Debo hacer esto Que tiene más que ver Con la voluntad En este caso Es decir No porque me lo marcan Los demás Lo debo hacer Debe llevar el pelo De esta manera Entonces me lo dejo largo Si yo llego La vía de las Si voy con el trencito Por la vía de las ganas Debo hacer esto Me revelo En verdad Esa segunda vía Que quedó excluida Para muchas personas Que se dedicaron A vivir Desde las ganas Nada más Es la vía De la voluntad Y la verdad Es que Hoy en día Estamos Recuperando el trencito Y diciendo A ver Ante esta cosa Hago lo que tengo Ganas O hago Desde mi voluntad Lo que veo Que es más conveniente Para mí Para mí Inclusive Porque hoy en día Se sabe en psicología Por lo menos Desde el enfoque transpersonal Y cuando digo yo No es solo yo Es un montón De yoes Soy Muchísimas identidades Dentro de mí Entonces Cuando algo en mí Tiene ganas ¿Qué parte de mí Tiene ganas? Porque la verdad Yo confieso En mí Las ganas irían Por comer Mucho chocolate Todos los días Pero La verdad Es que no es conveniente Para mi salud Entonces Cuando tengo el trencito En la mano Después de Almorzar Por ejemplo Que es donde me gustaría Comer un chocolate Por decir Un dato simple ¿Dónde pongo el trencito? Si lo pongo En el trencito De las ganas Eso tiene ciertas consecuencias Voy a pasar Por determinadas estaciones No puedo pretender Poner el trencito En la vía de las ganas Y tener Las consecuencias Que hubiera tenido Si los hubiese puesto En la vía de la voluntad Entonces Uno quisiera Por ejemplo Tener buena salud Pero pone el trencito En las ganas De comer cualquier cosa Y de comer mucho Y a destiempo Por ejemplo Quisiera tener El cuerpo bárbaro Y saludable Y flexible Pero pone En el trencito Eso me pasa a mí En el sedentarismo Entonces La verdad No tengo ganas De ir a caminar ¿Y qué hago? ¿Me rijo por las ganas? ¿O por saber Que a mí caminar Que es poner el trencito Si quieren a la izquierda En la vía de la voluntad Salir a caminar Todos los días Un ratito Va a hacerme pasar Por ciertas estaciones Que son las de sentirme Más vigorosa Más saludable Tener más agilidad Con los años No anquilosarme Entonces Somos dueños Del trencito Hay veces en que Hay conductas Que se disparan Compulsivamente Y lo que menos Uno puede hacer Es elegirlas Reacciona uno Emocionalmente Reacciona por la historia Que tiene Por el temperamento Que tiene Pero adueñarse Del trencito Prontamente Hace que Podamos elegir Y saber que Seguir las ganas No significa Ser libre Esto es lo que Si fuera un texto Yo le pondría Con negritas Y resaltador Seguir mis ganas No significa Ser libre Porque muchas veces La voluntad Es la puerta De la libertad Una persona Por ejemplo En la adolescencia Y en la adultez También puede decir No, ir a la universidad No, y exámenes Cinco años No me da gana Claro, bueno El futuro va a ser El del trencito De la vía de la derecha No tenés ganas Te subís allí Tus ganas son De no afrontar Un estudio Por ejemplo Que te podría dar Poniendo el trencito En esa vía Sí Una cuota de voluntad De sacrificio Pero una profesión Para toda la vida Y lo mismo Valdría Para tantas elecciones La vía de la voluntad No tiene mucha prensa hoy Hacelo si tenés ganas El banco Con el que yo opero Porque con alguno Hay que tener una tarjeta Y demás Tenía una publicidad En algún momento Que decía Si tenés ganas Compralo Claro, al banco le conviene Que si yo tengo ganas Salga compulsivamente A comprar y a gastar Todo lo que Lo que el banco Quiere que yo gaste Y al sistema Le conviene Que yo obre Con el trencito De las ganas Porque allí es donde En esa estación En la de las ganas No en la de la voluntad En las estaciones De ese trencito Está toda la publicidad Y todo el sistema Queriendo venderme algo Algo para que yo Tenga ganas de comprarlo Llame ahora Rosita, hablé un montón No sé si querés Por favor Es que estaba tan inmersa En tu relato En este caso Digamos Tan conceptual Con respecto A estas dos vías Que uno puede llegar A elegir Entre las ganas Y la voluntad Que te digo Me han disparado Tantas ideas En la cabeza Me encantaría Y también Te digo Tengo muchas ganas De seguir escuchándote Y me pasa lo otro Que bueno El tiempo nos corre Por supuesto Pero me parece un tema Muy enriquecedor El de hoy Virginia Y aparte pienso esto De acuerdo a lo que yo Alcanso a entender A ver Uno también tiene que Estimularse con respecto A la voluntad Cuando vos pensás En un futuro Y que es lo que Lo que uno puede hacer De ahora en más Para enriquecerse En lo personal Y que eso haga Que se pueda proyectar En la vida Y por el otro lado El hecho de decir Momentáneamente Tengo ganas De que en ese momento Lo voy a hacer No lo voy a hacer Me parece que la cuestión De las ganas Es algo que uno puede Manesarlo de otra forma Porque si uno se rige Por las ganas Puedes ir Y caer en el abismo También Absolutamente Y también Muchos de nosotros Hemos transitado Solamente el trencito Por la vía de la voluntad Y las ganas Han quedado Relegadas totalmente Haciendo lo que debíamos Haciendo lo que La voluntad marcaba Como si fuéramos Culpables De sentir ganas De dormir una siesta De descansar O de no tener más ganas De estar con determinada persona O haciendo determinada cosa En realidad es eso El problema no está En una vía Ni en la otra El problema está En Ante un hecho Que debiera requerir La vía de la voluntad Poner el trencito En la vía de las ganas Y viceversa Si debiéramos transitar Las ganas Quedarnos por voluntad Donde no debíamos Hacer por voluntad Una carrera Que no queremos Lo que fuere Que la voluntad Está marcando No descanso No disfrute Entonces en verdad Las dos vías Son útiles Las dos vías Pueden ser perniciosas La diferencia Va a estar En que haya un ser Consciente Que es el que tiene El trencito en la mano Y eso va a cambiar Muchas veces Inclusive a lo largo De la vida Y a lo largo Del día Ahora No tengo ganas De ir a dormirme Pero son las once y media De la noche Y es bueno para mí Acostarme temprano Porque mi cuerpo Precisa descansar Entonces mis ganas Serían de quedarme Hasta tarde Pero voy a hacer hoy Algo que me rige La voluntad Porque mañana Tengo que madrugar Entonces Ahí sí Uno empieza a ser libre Cuando tiene el trencito En la mano Y va determinando Ahora lo pongo aquí Ahora lo saco Lo pongo en esta otra día Y voy viendo La gran pregunta ¿Quién en mí Tiene ganas de qué? ¿Quién en mí Sostiene la voluntad de qué? Y ahí sí Uno se va volviendo Eso tan difícil que es Ser dueño De la propia vida Así que es un tema Como para seguirlo Rosita El tema Sí Como te decía Hace un ratito Me parece muy enriquecedor Y además Que te permite pensar Y reflexionar Respecto a cómo Uno utiliza Este sentimiento Si se lo puede llamar De esa manera ¿No? Entre la voluntad Y las ganas Totalmente Así que bueno Podemos seguirlo en la próxima Nos van quedando temas ¿Me recomiendes algún libro? Hay un Fíjate vos Hay una carencia infinita De libros al respecto De la voluntad De las ganas Sí Y no recomendaría ninguno Dentro de las ganas Por ahí Hay un libro Que se llama Free Play Pero es muy difícil De conseguir Y no me acuerdo El autor Pero está en español Que es sobre la creatividad El soltar las ganas Desde la creatividad Free como libertad ¿No? F-R-E-E Play P-L-A-Y Y sobre la voluntad Hay un único autor Que se llamó Asayoli Que es un texto Para gente de psicología Que se llama La voluntad Justamente Pero ni siquiera Hemos visto el tema En la universidad O sea que Fíjate vos ¿No? Hasta qué punto Llega esto De no comprender Que hay dos trenes Y según donde yo ponga el mío Voy a tener una vida Y voy a tener otra Y determinadas consecuencias En ambas estaciones Como en los trenes reales Ramal Tigre Ramal Pilar O sea Son dos paisajes diferentes Me encanta La charla de hoy Y creo que Para la próxima Por ahí Podríamos continuar ¿No? Como no Con todo gusto Lo voy a tener presente Nos acordamos las dos Y quienes quieran Escuchar esta charla O convidársela A algún amigo La voy a subir Posiblemente mañana Y la van a encontrar En el sitio web Del Centro Transpersonal De Buenos Aires Que es www.centrotranspersonal.com.ar Allí van a encontrar Una solapita Que se llama Material gratuito Y además de videos Y textos Está la solapita chiquita Que dice audios Allí está Rosita Con su programa Y todas estas columnas Que hemos ido compartiendo Y seguimos haciendo Además se encuentran Otras propuestas Del Centro Transpersonal Para poder aprovechar Y enriquecerse De la misma forma Que se enriquecen A cierto Cada uno Con esta columna Son siempre bienvenidos ¿Sí? Un abrazo inmenso Cariños Rosita Hasta pronto Cariños a todos Que pases Un buen resto de semana Gracias Igualmente Hasta la próxima Un beso Un beso 2 1 2 3